Sale pues desde Modesto, California Sus amigos los reaccionaron Para presentarles temas originales Bajo las cámaras de compa Paco Compa Edgar en el ladrio viejo De la propia pluma Esa queda por nombre A uno recio Mi estilo de vida suena Prepárense desde ahorita Voy a avisar Vengo con versos Que de mi se tratarán Eso se ocupa Tener buen mentalidad Ando con todo No me va a reestorbar Ponte a nublado Cuando agarran a mi apá Los federales No lo querían ver ganar No se me agüite Viejo usted pronto saldrá A mi madre Pa' adelante voy a escacar Este es mi estilo de vida Ahora les voy a contar Misiones de morro para poder llegar Piensa que solo nunca lo voy a lograr Dinero en la bolsa me lo supe ganar En mi mente se lo pienso en progresar Respeto de muchos yo mismo me he ganado Siempre ha sido el mismo aquí y nada ha cambiado Mi equipo sabe que aquí siempre hay respaldo Muy asociable pero también reservado Aguanteme solo un poco Que apenas hoy empezando Saquen la lumbre que estoy listo pa' quemárselo Eso da con lodo que la tos me va pegando Las críticas valen más ya está comprobado Pienso rápido no me gusta hacer despacio Me ocupo freno le acelero puro gas De mi talento yo nunca voy a dudar Cantar mi rol hacer lo que me gusta más Es todo un sueño que se va a hacer realidad Este es mi estilo de vida Nunca lo voy a cambiar Por cero de stencil create lo que está utilizando No me gusta lo que se va a mudar 1,2,0,9, viejo Hay que domicil a la vida Seguimos ¡Gracias!